El estudio de un gran terciario Este es el número de la referencia catastral, el código postal de donde está ubicado el edificio y los datos del mismo. En este caso el técnico certificador sería yo, que aquí están mis datos, el teléfono, el código postal y la localidad. Los datos generales del edificio, la normativa vigente sería la del 79 y en el año de construcción el 1993. El edificio sería un estudio completo de perfil de uso alto, ya que es un edificio de oficinas que se utiliza 12 horas al día aproximadamente y ubicado en Madrid. La superficie del edificio serían 213 metros cuadrados y la altura libre de la planta serían 2,7 metros. En el edificio hay 7 plantas habitables y la ventilación del inmueble son 0,8 renovaciones la hora y la demanda diaria de ACS 28 litros al día. Aquí está la imagen del edificio por fuera y este es el plano de situación. Ahora voy a explicar la envolvente térmica del edificio. En el hueco muro de fachada tendríamos la superficie del muro que son 150 metros cuadrados, ya que la longitud es 10 y la altura 15. Y estaría ubicado en la orientación este. Luego el muro de fachada 2 sería 150 metros cuadrados, la longitud 10 y la altura 15 y sería orientado al oeste. El muro de fachada 3 sería 60 metros cuadrados de longitud 4 y de altura 15 metros y orientado al norte. En el hueco del muro de fachada 3 las dimensiones serían de 3 metros de longitud, de altura 13 y de superficie tendríamos 39 metros cuadrados con orientación al norte. Las propiedades térmicas serían estimadas y el tipo de vidrio sería doble y el tipo de marco sería metálico con rotura de puente térmico. El muro de fachada 4, la superficie sería de 60 metros cuadrados, la longitud de 4 metros y altura de 15 metros y la orientación de esta será sur. Y el suelo estaría, el edificio estaría en contacto con el terreno y la superficie sería de 300 metros cuadrados con longitud de 20 metros y anchura de 15 metros. Y la partición vertical sería de superficie de la partición 150 metros cuadrados con longitud de 10 metros, altura de 15 metros y las propiedades térmicas serían estimadas con un grado de ventilación del espacio ligeramente ventilado. En calefacción, refrigeración y ACS sería la instalación del edificio tendría un equipo mixto de calefacción y refrigeración y ACS. El tipo de generador sería de bomba de calor con combustible eléctrico y el rendimiento estacional sería estimado según la instalación con la antigüedad del equipo o antes del 1994. La iluminación del edificio sería una potencia de 12.000 vatios más o menos aproximadamente y una iluminación media de 500 lux. La calificación energética en nuestro caso sería nivel G ya que es un edificio antiguo con una calificación técnica bastante baja. Y estos datos serían unas aproximaciones ya que las oficinas son de uso privado y no tenemos acceso a más información.